Hay una enorme diferencia, hace dos años vimos el turismo electoral de Morena, teníamos estados y gobernadores encargados en el caso de Aguascalientes y aún así sabemos cuáles fueron los resultados. Ahora pues están distraídos y ocupados en sus lugares, no va a haber esa posibilidad de que vengan y importen activistas de otros estados que vengan a enrarecer el clima. Insistir en Aguascalientes, en muchos términos somos privilegiados, el tema de seguridad nos permite llevar unas campañas muy distintas a lo que lamentablemente hemos visto ya a kilómetros de aquí a Aguascalientes. Entonces decirle a la ciudadanía el clima en Aguascalientes es muy distinto, va a ser un día soleado con un sol fuerte y que salgan a votar, que ejercen su derecho. Al final es lo que buscamos, sabemos que la ciudadanía va a elegir muy bien y que salga y participe.